hola qué tal cómo están muy bienvenidos una vez más a mi muestrario como siempre me da muchísimo gusto el poder saludarles espero todos estén muy bien y hoy por aquí hermosos voy a estar trabajando esta preciosa muestra vean qué bonita y esta la trabajamos hermosas en una sola vuelta así rapidísimo y muy fácil con una sola vuelta tenemos esta muestra con esta podemos trabajar igual pues cualquier proyecto mantel blusa chaleco lo que ustedes quieran ya cada quien sabrá lo que lo que quiera tejer por aquí yo lo voy a estar tejiendo con hilaza esta es hilaza hobby de cisne pero como siempre les digo la pueden trabajar con el material que a ustedes más les guste voy a estar tejiendo con gancho del número 2 de 2.0 milímetros entonces por aquí las dejo con el vídeo y como siempre les agradezco todo su apoyo muchísimas gracias inicio haciendo el nudo y voy a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 ya que tengo las cinco cadenas por aquí en la cadenita número 1 meto mi gancho y tejo punto deslizado para para cerrar y que se nos haga y un arito nuevamente vamos a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 metemos el gancho aquí al arito así y tejemos medio punto y nuevamente cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 volvemos a meter el gancho aquí en el arito para trabajar en medio punto y nuevamente 5 cadenas volvemos a hacer lo mismo metemos el gancho por aquí en el arito y conectamos con medio punto una vez más cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 y vamos a cerrar la vuelta por aquí donde la iniciábamos meto mi gancho y tejo punto deslizado y nos deben quedar así nos debe estar quedando esto así ahora con punto deslizado me voy a pasar por aquí en el primer espacio en el primer arquito este así tejiendo punto deslizado y vamos a levantar siete cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 ya que tenemos las siete cadenas por aquí vamos a tejer en la cadenita número 2 regresando nos contamos aquí desde la última 1 2 metemos el gancho ahí en esa cadenita jalamos hilo a que se nos haga una argollita y vamos a ir tejiendo así nos pasamos al siguiente espacio nuevamente volvemos a jalar hilo y dejamos la argollita así por ahí ya tenemos 3 nos deben estar quedando 7 por acá me paso al siguiente espacio de cadenita o a la siguiente cadenita y hago lo mismo jalo hilo y no rematamos vamos dejando así siguiente cadenita meto el gancho jalo el hilo así tengo por aquí 2 4 5 por aquí en la siguiente cadenita vuelvo a meter el gancho y hago lo mismo así por aquí tengo ya mi última cadenita meto el gancho jalo hilo y por aquí tenemos ya 7 argollitas 2 4 6 7 ahí tenemos ya 7 argollitas voy a meter mi gancho aquí sobre el arquito este así lo meto ahí y jalo hilo y para que ya tenemos 8 nos deben estar quedando 8 argollitas ya que tenemos las 8 vamos a rematar de 2 en 2 vamos a ir pasando de 2 en 2 damos lazada y pasamos 2 lazada y volvemos a pasar otras 2 lazada y vuelvo a hacer lo mismo paso otras 2 lazada y vuelvo a pasar otras 2 lazada y hago lo mismo paso 2 lazada y paso las dos últimas que me quedan y nos debe quedar así ahora vamos a trabajar 5 cadenitas para un piquito 1 2 3 4 y 5 meto mi gancho por aquí en el último parito por aquí lo meto y lo paso para acá para donde viene la cadena así y voy a cerrar con punto del listado para que se forme ahí el piquito y no se debe quedar así y por acá nos vamos a pasar a siguiente y argollita por aquí se ve aquí en la siguiente vamos a meter el gancho así en ese hilito que quede en esa argollita y jalamos hilo y vamos a volver a hacer lo mismo vamos contando desde la primera argollita entonces aquí tengo 2 siguiente 3 siguiente 4 entro a la siguiente son 5 siguiente son 6 y por aquí está la número 7 jaló hilo y ya que tengo las 7 2 4 6 7 acuérdense que son 8 pero la argollita número 8 la vamos a tomar de acá entramos aquí donde tenemos el el arquito el el arquito este aquí jalamos hilo así damos lazada y nos vamos rematando así de la misma manera como ya les mostré pasando de dos en dos siempre dando lazada y nuevamente vamos a tejer el piquito 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 y vuelvo a hacer lo mismo para que la última argollita meto el gancho la paso por acá por donde viene la cadena así jalo el hilo y tejo punto deslizado y ahí está y tenemos ya el piquito y nuevamente nos vamos a trabajar los puntos por aquí aquí está el siguiente meto mi gancho ahí jalo hilo así ahí tengo dos entro por acá en el siguiente en la siguiente argollita jalo hilo son tres entro en la siguiente argollita por aquí son cuatro acá se ve la siguiente argollita 5 y por aquí tenemos la número 7 ya que tenemos la número 7 vamos a entrar acá al arquito aquí jalamos hilo de esta manera para hacer otra argollita y ya que la hemos formado ahí vamos nos rematando así de dos en dos siempre dando lazada y ahí está y nuevamente vamos a trabajar un piquito cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y hacemos lo mismo para que en la última argollita tomamos ese hilito y luego entramos para acá donde viene la cadenita y nuevamente nos vamos a formar los puntos vamos a dar otra vueltita por aquí en el siguiente aquí se ve aquí jalamos de ese hilito así así hasta tomar los siete de la misma manera por aquí está el número siete ya que tenemos los siete entramos acá al arquito así jalamos hilo ya que hemos jalado damos lazada para irnos rematando de la misma manera de dos en dos espero que se logre apreciar y nuevamente vamos a tejer el piquito cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y hacemos lo mismo tomamos el arquito este y luego por acá de la cadenita y cerramos con punto deslizado y nuevamente nos vamos tomando los puntos vamos a hacer otra otra filita de la misma manera por aquí estoy tomando ya la número 7 vamos a trabajar la número 8 pero esa pues la trabajamos aquí sobre el el arquito este y ahí está damos lazada y nos vamos rematando y nuevamente cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y hacemos el piquito y hermosas pues cada hojita tiene aquí es donde vamos a saber cuánto tiene cada hojita ya que tengamos cinco piquitos por aquí cuento una dos tres cuatro cinco ahí están cinco piquitos ya que hayamos tejido ese piquito número cinco nos vamos a ir rematando todos nuestros puntos para iniciar a tejer otra hojita por acá en otro arquito entonces por aquí tomamos el hilito de enseguida o el punto y vamos a rematar tomamos el punto jalamos el hilo y vamos a tejer así un punto deslizado así lo vamos a ir pasando por cada uno de los puntos y vamos a tejer punto deslizado de esa manera estamos terminando la hojita así por cada uno de los puntos y nos va quedando aquí como una cadenita ya con el remate ese por aquí estoy tomando el número 7 y hago lo mismo y aquí donde trabajamos nuestro punto número 8 únicamente seguimos trabajando metemos el gancho aquí y tejemos punto deslizado llegamos hasta acá está el arquito aquí en el mismo espacio metemos el gancho ahí y tejemos igual punto deslizado y aquí estamos terminando ya una primera hojita ahí está entonces vamos a continuar tejiendo de la misma manera acá en la siguiente para eso nos vamos a pasar aquí al siguiente arquito metemos el gancho y tejemos punto deslizado y estamos en el otro arquito y vamos a iniciar a tejer otra hojita de la misma manera hermosos esto ya casi que les digo que es la muestra porque acá pues ya hay que hacer lo mismo entonces inicio por aquí trabajando 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 por aquí en la cadenita número 2 meto mi gancho y hago el primer punto así paso a la siguiente cadenita y hago lo mismo jalo hilo y lo vamos a rematar dejamos ahí en el gancho nuevamente siguiente espacio hago lo mismo siguiente espacio hago lo mismo siguiente espacio hago lo mismo por acá en la siguiente cadenita hago lo mismo y por aquí tenemos 24 tengo 6 por aquí entro en el último espacio de cadenita y ahí está tenemos 7 y vamos a tejer el número 8 aquí sobre el el arquito para eso pues meto mi gancho ahí jalo hilo que he jalado hilo doy lazada y nos vamos rematando de 2 en 2 y ahí está aquí tenemos una primer filita y aquí pues vamos a trabajar el primer piquito de la de nuestra hojita que estamos iniciando tejemos 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 meto el gancho así y cierro con punto deslizado y vamos a iniciar haciendo otra fila por aquí en el siguiente espacio aquí se ven aquí se ven los hilitos ahí se logran ver por aquí en el siguiente espacio el siguiente hilito lo vamos a tomar de la misma manera aquí está el número 7 y vamos a tejer el número 8 entramos aquí en el arito aquí en el en el arquito este así jalamos hilo para hacer una argollita damos lazada y para todos vamos rematando de la misma manera ahora pues vamos a trabajar nuevamente el piquito 1 2 3 4 5 cadenas ahí está y nuevamente vamos a hacer otra fila por aquí en el aquí está el de enseguida iniciamos aquí tengo ya los 7 esto por acá donde el arquito meto mi gancho ahí saló hilo así doy lazada y empiezo a rematar nuevamente 5 cadenas para el piquito y volvemos a iniciar otra fila y volvemos a iniciar otra fila y volvemos a iniciar otra fila y ahí está cinco cadenas para el piquito y volvemos a iniciar otra carrera esta ya es la última porque al terminar vamos a tejer el piquito número 5 nuevamente cinco cadenas y vamos a tejer el piquito número 5 por aquí contamos uno, dos, tres, cuatro y cinco ahí están cinco piquitos vamos a hacer la vuelta de remate por aquí en el siguiente meto el gancho jalo el hilo y tejo punto deslizado siguiente hago lo mismo voy tejiendo punto deslizado para terminar con la hojita y aquí en el mismo espacio el arquito meto el gancho y tejo punto deslizado de esta manera estamos terminando ya otra hojita nos pasamos al siguiente arquito meto el gancho y tejo punto deslizado y pues vamos a hacer lo mismo hermosa las siete cadenas y ya empezamos a hacer otra hojita así de esa manera como hemos tejido estas dos vamos a tejer las dos que nos están faltando aquí bien ya no voy a terminar el otro hermosas para empezar a unir para que ustedes vean de qué manera la unión por aquí pues les muestro es así como queda entonces vamos a iniciar a unir las uniones van a hacer así igual como yo he unido si se fijan aquí está unido solo de dos puntos igual los puntos bueno entonces son dos puntos a unir aquí tengo yo una tira con cuatro con cuatro motivos igual les siguen uniendo de aquí las uniones son de aquí de este piquito de este a este nada más del último aquí empezando en el último y en el siguiente pues en el primero de esos dos piquitos entonces van a continuar uniendo así como les voy a mostrar ahorita van a empezar uniendo todos los que necesiten dependiendo lo que vayan a a tejer entonces por aquí pues voy a iniciar a unir les digo así como lo voy a unir así se unen todos es aquí de aquí de un piquito a otro aquí siempre al inicio vamos a iniciar uniendo en el piquito en el último piquito y luego nos pasamos acá la otra hojita y ahí en la otra vamos a unir en el primero entonces vamos a unir únicamente de aquí aquí nada más esos dos puntos a unir y si pueden ver aquí está aquí se los muestro lo que ya está unido aquí en este piquito y en este entonces esa es la unión así de fácil entonces por aquí pues vamos a iniciar como pueden ver pues así con el que me quedé haciendo vamos a trabajar otro voy a trabajar otro y hasta que esté llegando al último piquito para que ustedes vean que siempre todos los que vayan a unir siempre los vamos a unir aquí en nuestra hojita del piquito número 5 aquí en la última entonces voy a hacer la otra hojita y ya que tenga eso vuelvo para iniciar a unir entonces por aquí ya tengo listo este para unir hermosas en los que vayan a unir siempre 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 es recomendable si le quieren avanzar con una primera hojita a su vuelta porque ya con tres pues les estaría para el siguiente les estaría faltando entonces hay que avanzarle uno con una hojita y aquí en la siguiente pues empezamos a unir yo estoy uniendo por aquí en este en la tercera hojita porque es el primero de la fila y el primero de la fila pues va solo de un lado unido los otros pues ya llevan dos lados a unir entonces por aquí les digo aquí de este piquito conectamos en este y luego en este entonces para iniciar a hacer sus uniones siempre 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 así deben empezar en su hojita hasta que tengan cuatro piquitos por aquí está uno dos tres cuatro y ya cuando nos toque tejer el piquito número 5 es ahí donde vamos a hacer la unión entonces trabajo yo aquí dos cadenitas para hacer la unión y voy a hacerla aquí sobre de este entonces aquí pues voy a contar una dos tres cuatro piquitos que son los mismos que estoy dejando acá y conecto por aquí en este piquito así únicamente con punto deslizado dos cadenitas y termino de formar aquí el piquito y de esta manera pues ya tenemos el piquito número 5 y de aquí pues nos toca irnos rematando así tejiendo punto deslizado así como ya lo hicimos cada motivo pues ya va va unido así de dos hojitas continuo por aquí donde está este puntito trabajando igual punto deslizado llegó acá donde está el arco aquí meto el gancho y tejo igual punto deslizado y con punto deslizado me voy a pasar por acá al siguiente arco para iniciar a trabajar la otra hojita y vamos a iniciar igual trabajando siete cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 y nos vamos formando los puntos de la misma manera por aquí en la cadenita número 2 meto el gancho y ahí va vamos a contar siempre desde la primera argolla entonces tengo ahí ya 2 4 5 6 y trabajo el número 8 aquí metiendo el gancho en el arquito aquí meto el gancho jalo el hilo así doy lazada y ahora sí me voy rematando pasando de dos en dos siempre dando lazada y por aquí está la primera vuelta de la siguiente hojita por aquí nos toca hacer unión voy a trabajar dos cadenitas y vamos a unir aquí en el siguiente piquito aquí en este y estos son los dos puntos a unir esta es la unión ya meto ahí en este piquito y trabajo punto deslizado para hacer la unión y aquí está ya hecha la unión si se fijan está unido aquí de dos puntos sólo hay que fijarnos bien de dónde y no vamos a tener problema que están dos puntos sonidos de dos piquitos el de aquí que es el número 5 y aquí que es el primero y así están unidos también estos si se fijan aquí es igual a uno entonces aquí pues voy a trabajar voy a terminar de trabajar mi vuelta aquí ya terminamos de hacer la unión trabajo lo que es la hojita y regreso para iniciar voy a regresar ya con otro para unir el siguiente y por acá estoy terminando de tejer la hojita la última por aquí pues me voy haciendo los puntos deslizados para terminar con eso la hojita por aquí sólo para decirles cómo vamos a terminar tejo el punto deslizado aquí sobre el arito y nos pasamos acá al siguiente arito aquí al siguiente dejemos punto deslizado así de esa manera estamos terminando dos cadenitas y pues vamos a cortar y aquí tenemos ya este unido les digo chulas la unión pues es la misma es exactamente la misma sólo que al siguiente pues lo vamos a unir de aquí de aquí de este lado hay que hay que unir aquí este lado y pues de aquí no vamos a pasar para unir a entonces por aquí pues esconderla la hebra por acá por el lado del revés le escondemos entre el tejido y no la vamos llevando y no la vamos llevando para poder cortar y entonces voy a hacer esto y regreso con el siguiente ya avanzado para hacer la unión y bien por aquí ya estoy lista para hacer la unión del del siguiente hermoso es el primero pues ya sabemos que lo de lo debemos de tejer todo completito así y luego ya que lo tengamos pues vamos a empezamos a hacer las uniones así como ya les mostré entonces los demás que vayamos tejiendo hay que iniciar a pegarlo después de haber tejido ya todo una hojita donde vayamos a tejer y al piquito número 5 ahí es donde vamos a hacer la unión y el avanzado de la vuelta pues sería este así vamos a empezar uniendo y así en lo que vamos uniendo pues vamos trabajando los los pétalos entonces por aquí vamos a hacer el piquito número 5 tejo dos cadenitas y voy a hacer la unión aquí en esta en este en el piquito este pues en este y luego en este aquí es este lado y de aquí pues conectamos hasta acá entonces inicio tenemos cuatro piquitos aquí ya listos 1 2 3 4 aquí siempre en este lado es donde vamos a iniciar a unir entonces contamos 1 2 3 4 en el piquito número 5 en este metemos el gancho pues vamos a hacer la unión de la misma manera de dos puntos a unir igual como en el otro trabajo para que dos cadenitas para terminar el piquito ahí está y por acá pues nos vamos haciendo el remate así como ya lo como ya lo hicimos trabajamos aquí en el mismo espacio punto deslizado y con punto deslizado nos vamos a pasar acá al siguiente espacio para iniciar la siguiente hojita y pues volvemos a iniciar de la misma manera 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y por aquí en la cadenita número 2 vamos a ir armando los puntos 2 vamos a ir armando los puntos 3 4 5 y el número 8 pues ya sabemos que aquí dentro del arco este aquí estamos iniciando ya la siguiente hojita y aquí nos toca hacer la unión otra vez aquí en el primero este toque en el primer arquito en el primer piquito dos cadenitas y hago la unión aquí en este primer piquito en el piquito en el piquito así y trabajo punto deslizado y ahí está hecha la unión dos cadenitas y regreso y por aquí pues me paso al siguiente y vamos a hacer ya voy a trabajar hasta llegar nuevamente al a cuando vaya a trabajar el piquito número 5 voy a trabajar todo eso todas las vueltas esas de la misma manera les repito hasta llegar al piquito número 5 de esta misma hoja para hacer la otra unión para unir por ahora sí para unir acá del siguiente lado aquí tenemos ya unido un primer lado que es esto entonces vamos a unir para acá y por aquí he trabajado ya ahora nos va a tocar tejer el piquito número 5 hay que contar desde este que tenemos unido 1, 2, 3, 4 nos toca hacer el número 5 tejo dos cadenitas y voy a hacer la unión aquí en este siguiente piquito hasta acá en el otro motivo aquí entonces meto mi gancho hasta acá así y hago la unión con punto deslizado dos cadenitas y terminó el piquito y nos vamos rematando ya hemos terminado esta hojita nos vamos rematando de la misma manera tejiendo puntos deslizados por aquí me voy a pasar al siguiente arquito aquí así con punto deslizado y vamos a iniciar a hacer la otra hojita trabajo 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer los puntos por aquí tenemos esta argollita que nos equivale a 1 2 3 4 aquí tengo ya 7 trabajo el número 8 por acá meto mi gancho en el arquito jalo el hilo doy lazada y nos vamos a rematar trabajo 2 cadenitas y voy a hacer la unión por acá en el siguiente piquito hasta acá 2 cadenitas y termino por aquí de formar el piquito y hermosas aquí está ya hecha la unión aquí bueno pues se ve como que incompleto por las hojitas que nos faltan pero aquí está ya hecha les repito está hecha ya la unión aquí pues hay que continuar tejiendo la hojita las uniones ya están puestas aquí está unido un lado llegamos a unir este lado y de aquí nos pasamos a unir hasta acá el otro lado entonces aquí pues ya es terminar hay que terminar de hacer las hojitas ya sin uniones entonces por aquí me voy trabajando para la siguiente fila 3 4 5 6 7 y el número 8 y pues nos vamos rematando así vamos a trabajar hasta terminar ya todas las hojitas les digo ya aquí es tejer las hojitas de la misma manera ya la unión ya fue hecha entonces voy a terminarla voy a terminar lo que es mi motivo y vuelvo para para enseñarles porque aquí pues se ve incompleto por lo que le está faltando pero las uniones les repito ya está y por aquí está ya lo he terminado así es como queda así es como luce aquí están los dos que he unido y hermosas pues como pudieron ver las uniones están súper súper fácil sólo dos puntos a unir pero igual si alguna persona se le hiciera complicado pues existe la la opción de unirlos con hilo y con aguja para eso pues hay que trabajar completamente todo el motivo terminarlo no hacer este incompletos terminarlo completo y pues hacer la unión con su con su hilo y su aguja así de la misma manera de dos puntos a unir así dos aquí y dos acá dos acá así así como ya lo vieron entonces les repito es así como quedan vean qué bonito este pues para trabajar cualquier proyecto se puede cualquier cosa entonces para que se los dejo espero se tejan algo con él cuídense muchísimo gracias por el apoyo hasta la próxima